Yo no tengo calor, soy el calor ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons ¿Acabó el verano? No, pero volvió la Fórmula 1 Así que algo es algo ¿Qué hay más fresquito que volver a ver cochecito de colores? Pasar a velocidades loquísimas por sitios muy raros, muy raros y muy bonitos Como Zambor, como Holanda, como Países Bajos Fons, ¿qué se dice Países Bajos? No se dice Holanda Bueno, 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 pues sí, pues puede ser Pero ya me estoy haciendo mayor, o sea, quiero decir, ayer fue mi cumpleaños Cumplí 29 años, me estoy haciendo mayor Estoy deseando llegar a esa edad, que suelen ser los 60, 70 años Donde ya te da igual todo y no estoy pa' tonterías de que me corrijáis Estéis a tiempo todavía de corregirme, pero de aquí a 40 años, olvidaos, eh Vamos a hacer la porra de eso, del Gran Premio de Holanda Que es de lo que va a esta sección de Fórmula Fons, ¿vale? Que a lo mejor os habéis despistado desde la última vez que la hicimos Consiste en no acertar nada, ¿vale? Por mi parte, y vosotros quizás si me llaman Es que me han regalado un reloj también de los que suenan Qué práctico es esto para grabar Bien, vamos a repasar las preguntitas que tenemos para este fin de semana Que si yo, si no me equivoco, serán las mismas que todas las veces, ¿no? Nombre en Discord, acordaos, esto es lo más importante, ¿vale? Esto es lo más importante porque si no sabéis vuestro nombre Vais bastante jodidos por la vida en general Es un consejo que os recomiendo el al menos saberos vuestro nombre Yo voy a poner el mío, que es lo que nunca fallo Fons, creo que siempre hago las... puede ser Que en cada predicción Decídmelo a los que veáis más o menos todas Puede ser que en cada predicción haga exactamente Los mismos chistes Exactamente Vale Último piloto En clasificación en el Gran Premio Holanda Una unidad de punto, ¿vale? Estoy muy grande hoy la cámara aquí, ¿no? Está muy grande, pero puedo hacer así Puedo hacer así y así voy las preguntas enteras, ¿no? Puedo apañarlo Esto lo voy a apañar además aquí Mientras hablamos, ¿qué te parece? Sí, pero ya más puedo hacer quizás así Y ya estaría Perfecto Esto es lo... Así es como tenía que haber puesto la cámara desde el principio No voy a cortar Último piloto en clasificación en Holanda A ver Circuito marronero Circuito ratonero Circuito... Eh... Enrevesado, ¿no? Tirando de topicazos Circuito donde aerodinámicamente podría sufrir algún equipillo Es que claro, Albon siempre a pesar de todo es capaz de ponerse más o menos delante Sargent yo creo que puede sufrir aquí mucho Porque estaba pensando en un Alfa Tauri Pero Riquiardo ha vuelto bien a la Fórmula 1 Su Nuda tampoco está haciendo mal año Eh... Un Alfa Romeo que te decepciona un poco más de lo común Pero voy a poner Sargent Voy a poner Sargent Sí que creo que Albon igual da una machadita y se mete en Q2 Dudo que en Q3 No creo que este sea un circuito para que Williams se meta mucho más arriba de... De Q2 Pero Sargent... De todo veo al último También es verdad que desde que no está Debris cuesta más saber quién va a ser el último Pero bueno Voy a poner a Sargent Aunque probablemente caigan pues incluso los dos Williams Los dos Alfa Tauri Y algún... Algún Alfa Romeo, ¿no? Sería lo... Sería lo lógico La mini pole El undécimo de la clasificación Los dos puntitos para esta posición Vale Eh... ¿Qué podemos tener en zona media? Aparte de al resto de la parrilla, ¿vale? Porque quitando Alfa Romeo Williams Alfa Tauri El sábado El resto son media tabla Porque Haas se puede meter en Q3 No es una locura ver un Haas meterse en Q3 En carrera es muy difícil que puntúen Pero en clasificación Es su fuerte Entonces Voy a poner... Es que Hulkenberg es muy detrás en Q3, ¿eh? Pero yo creo que aquí no va a poder Hulkenberg Voy a poner a Hulkenberg P11 Pero no me sorprendería equivocarme porque sea capaz de colarse en la Q3, ¿eh? Voy a poner a Hulkenberg Me gusta No sé, me ha sonado Hulkenberg Normalmente aquí soy muy de poner un Alpine, un McLaren Bueno, McLaren ya no Tal y como ahora McLaren Yo aquí era muy de poner a Piastri a lo mejor, ya sabéis Pero tal y como ahora mismo McLaren, no No, no Espérate que no haya un Aston Martin Uy, un Stroll aquí también Uf Uf, un Stroll, ¿eh? Un décimo Me huele también, ¿eh? Porque no termina Aston Martin de tal Uf, uf, uf Hulkenberg Ha sido mi primera corazonada, me quedo con Hulkenberg Pero puede ser Stroll, ¿eh? Os doy el tip Pues si alguien quiere poner a Stroll Porque me huele también, ¿eh? Me huele un poquito a Stroll Porque me huele regular Primero en clasificación La pole Lo que se conoce comúnmente como la pole position Es que creo que el paseo que se va a dar Verstappen aquí va a ser histórico El baño de masas que se va a dar Verstappen este fin de semana Va a ser insultante O sea, los cuatro que quedamos viendo carreras de Fórmula 1 Después de este Mundial Eh... Nos vamos a ir Después de esta carrera Después del paseo que se va a dar Va a ser increíble, la verdad Nos va a pasar todo al tenis Va a ser increíble O sea, la semana que viene aquí se habla de Roland Garros Vuelta rápida El gran premio de Holanda No sé No sé, no sé Verstappen Es que, o sea, de verdad que tengo en mi cabeza Ya veremos que pasa, como siempre, ¿no? Porque por suerte en la Fórmula 1 No siempre es tan predecible como parece Pero... Pero ya veremos Si... Si Verstappen no hace la de Eh... Vuelta rápida en... En... La antepenúltima vuelta Parando a boxes, tal Ya veremos Si no... Si no repite lo de la... Lo de... ¿Dónde fue? ¿Dónde hizo esto? En... En Bélgica, no Fue en la anterior En... En... ¡Ah! Silverstone Pues Silverstone Ya veremos Qué pasa Primer piloto en pasado por Pete Lane En carrera del Gran Premio de Holanda Vale, la clásica del accidentito O de la estrategia loca Voy a poner que... Tiene algún problemilla Es que Stroll antes me olía regular Le voy a poner a él Pobrecillo, se va a tocar o algo Algo le va a pasar Algo le va... Algo le va a pasar A Lance Stroll Vale, Lance Stroll Primero pasar por boxes Por estrategia o por toquecito O por grabando No hay muchas más opciones, ¿no? O puedes parar en la vuelta 14 Y rollo que sea la estrategia de todo el mundo Y simplemente es para el primero También contaría este... Este punto, ¿vale? Lo explico por si hay gente nueva Doy por hecho que Muy de vez en cuando Entra gente nueva Entonces, así lo vais... Así lo vais sabiendo Último clasificado Incluyendo DNFs De la Gran Premio de Holanda Vale Voy a ser... Lo siento mucho por Lance No tengo nada en contra de él Pero no sé por qué Creo que este fin de semana No va a ser el suyo El Lance Stroll O sea, va a ser para retirarse Va a entrar a Pete Lane para retirarse Lo que pasa es que, claro Si entra Pete Lane Se retira el primero Tal Estroll Me ha dado por ahí Voy a poner Estroll No sé Ya veremos Seguramente Estroll gane la carrera, ¿vale? O sea, apuntaos esa Décimo clasificado El Gran Premio de Holanda Pues, 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 pues Estroll Te imaginas también todo el rato Pongo en todas Estroll Y ya está Seguro que hago un acierto El décimo puede ser perfectamente Un Pierre Gasly Con un Alpine O uno con Rollo Es que, claro Es que el problema Tal y como está ahora mismo La Fórmula 1 Es Red Bull Muy claramente primeros Pero es que luego Segundo McLaren Tercero Mercedes Cuarto Aston Martin Quinto Ferrari Y con muy poquita diferencia Entre McLaren y Ferrari Y aquí hablan muchas de 10 coches, tío Pero normalmente en la Fórmula 1 Suele haber mini sorpresas Yo que sé O Checo Pérez De repente Es capaz de clasificar el 14 Estroll No tiene el ritmo de Alonso Por ahí hay huequitos En Ferrari La lían un poco Y ya sale Eccler con 6 De repente está en el 17 Y no lo entienden, ¿vale? O sea, de repente están Hay 45 grados de pista Totalmente cerca Y está Carlos Sainz En la vuelta 4 El 17 Con neumáticos de lluvia, ¿sabes? Cosas que pasan en Ferrari Y por eso ahí se puede Con algún Alpine Que tampoco Puede estar tan lejos El circuito No sé Se abre un Alpine Puntico de Gasly Va a sumar Nada por ahí Tercer clasificado Del Gran Premio Lo que pasa es que Canónicamente lo que os digo Canónicamente serían Los 5 equipos que os he dicho Las 10 primeras posiciones Pero hostia Espero que pase algo, ¿sabes? Yo que sé Tercer clasificado Del Gran Premio De Holanda El podio Vale, el podio Esto de jugársela, señores McLaren ha ido muy bien Estas últimas carreras Y en Spa Yo creo que no fueron tan bien Bueno, yo creo que no Es un hecho No fueron tan bien Porque se la jugaron En el setup de lluvia Y la cagaron un poquito Había mucho coche No sé de estos días de evoluciones Habla Stone Martin De que lleva unas especificaciones En circuito Que suele ser habitual Yo voy a confiar En que Alonso vuelva al podio Me lo van a permitir Ustedes Que sueñe con que Alonso Vuelva al podio No está fácil Desde luego Ya no va a ser tan fácil Conseguir podios para Alonso Como lo fue Entre muchas comillas Al inicio de temporada Pero Pero voy a ponerlos Tengo la corazonadita Y no voy a dejarla escapar El segundo clasificado Va a ser Doblete de Red Bull Tío, coñazo histórico O sea, coñazo histórico Es que Red Bull La veo muy superior O sea, la veo muy superior Entre la temporada Vaya, porque tengo cara y ojo Si no, no la vería superior El que diga que no está siendo superior Pues que no tiene cara y ojo Y una pena Porque no puedes hablar con él Para decirle que está equivocado Vestapen y Pérez Un doblete Es una posibilidad Es una posibilidad Por la que voy a apostar Porque me apetece sumar puntos Me apetece sumar puntitos Que por cierto Ahí va, no he puesto el resultado de la porra Bueno, ya para la siguiente Empiezo viendo el resultado de la porra ¿Vale? Pero voy bien Creo que hice récord de puntos En el anterior Y el ganador Del gran premio de Holanda Claro, aquí Ahora mismo podría poner A Charles Leclerc ¿Vale? Y si se alinean los astros Me llevo un montón de puntos Porque nadie Vaya a poner a Leclerc Vaya a poner todos al Holandés Al país bajiense ¿No? Según algunos Max Verstappen Bueno 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 Equipo que sumará más puntos En... Es que quiero decir En el boli Dos comentar con Javi Yo creo que este fin de semana Va a ser El fin de semana Donde ya por fin le pasa algo a Verstappen No le puede salir todo bien Y justo este fin de semana Que puede Superar el récord de victorias consecutivas De Sebastian Vettel Justo aquí En su circuito local Va a fallarle el coche Pero como eso es una teoría mía Y no pues es una teoría Porque es una fumada de porros mía Mejor dicho Y no tiene base científica Yo aquí voy a poner Que va a ganar ¿Vale? Si luego pasa lo que os digo Me alegraré un poco Porque me gustaría que el mundial No se resolviera dentro de tres semanas Matemáticamente ¿Sabes? O sea ahora mismo Voy a celebrar todos los abandonos de Verstappen Lo siento Voy a soñar Voy a ser El último soñador Con que aún queda esperanza Para tener algo de emoción en el mundial Para eso necesitamos Unos seis abandonos seguidos De Verstappen ¿Vale? Confiamos Equipo que sumará más puntos En el GP de Holanda Seamos consecuentes La casa Milton Keynes Red Bull ¿Habrá safety card? Llegamos varias carreras sin safety card ¿No? Ahora que lo pienso Bueno otro día la salida Con safety card Sí Aquí siempre hay que poner lo mismo Yo siempre En general en la vida Las preguntas tipo de test Que se han siempre sido ¿No? Si no tenéis ni idea Ponéis siempre la misma opción Porque con suerte Acertéis el 50% Como consejo es una mierda Lo mejor es estudiar ¿Vale? Pero yo Yo os digo ¿Vale? Yo os digo Un buen tip De los test O sea A lo mejor es estudiar De verdad Pero si no he dado tiempo a estudiar Porque has estado jugando a la play No pasa nada Prueba con eso Si suspendes Tampoco me eches la culpa Quiero decir Haber estudiado Pero bueno O sea Ten en cuenta Que si vas a un examen Sin estudiar Lo normal es que suspendas ¿Sabes? Pero si usas Una técnica como esa Igual con suerte Pues yo que sé Posición de Verstappen Al comenzar la vuelta 33 Me gusta Me gusta No he estado Para mirar la pregunta Estos días Porque he estado de vacaciones Y no he podido verla Pero me gusta la pregunta Que se ha marcado aquí Mi nombre Adrián Primera posición Va a ir primero La vuelta 33 Va a ir primero en todas Así que Primera posición Y ya estaría Lo envías Lo envías Yo lo recibo Y aquí está la canción Que nos ha puesto hoy Max, max, max Super, max, max 3, 3, 3 33, 3, 3 33, 3, 3, 3 33, 3, 3, 3 Me gusta mucho Que se haya ido la pinza Por completo con la 33 A mi nombre Adrián Ya está Ha perdido la cordura Era lógico Era esperable Y era normal Amigos Muchas gracias a todos Por seguir participando en la porra Ya sabéis Este vídeo es divertido ahora Pero más divertido Si lo veis el lunes Y eso Gracias a todos Si os gustan los vídeos Por supuesto Suscribiros Que me viene muy bien Y nos vemos Pues con los apuntes Y con otras cositas De fin de semana Chao Y nos vemos en la porra